A todos los que están viendo este video, hoy vamos a explicar cómo jugar una cajera en Burnout Paradise Remastered, pero en esta ocasión no va a ser una en línea recta, sino va a ser una más larga, haciendo takedowns y todas esas cosas. Viendo el mapa dice que iremos de este punto a este otro punto que está acá más arriba, así que tiene muchas vueltas y el chiste es, ven esta brújula que está arriba, donde está seleccionada la cosa roja, se supone que ahí es donde está la meta. Pero vamos a aprovechar para hacer takedowns, ¿por qué no? Podemos chocarle a todos los autos, ir haciendo puntos y todas esas cosas, fijándonos en el horrendo mapa. ¡Oh, oh! ¡Adiós! Bueno, también sirve fijarse en el mapa, ¿eh? Porque si no nos... Entonces, tenemos que ir viendo el mapa y viendo a dónde señala esa. Si está hacia la derecha, hay que dar vuelta a la derecha. Y, bueno, también pueden tomar atajos siempre y cuando se dejan a dónde salen los atajos, porque si no... Bueno, las cosas no salen como las que veníamos, pero... Bueno, aquí se ve. También podemos frenarnos un poco y ver dónde el otro da vuelta. Bueno, si es que daba vuelta. Si no, podemos basarnos en instintos, dice que tenemos que ir a cierto punto, así que podemos guiarnos. Y también chocar a todos los carros que vayan adelante de nosotros. Si, a rebasarlos al final de la partida suena bien. Demasiado bien, si no quieren ir viendo ese horrendo mapa. Por ejemplo, aquí nos dice que el punto está hacia la izquierda. Entonces, si tiramos un poco hacia la izquierda. Luego, la siguiente vuelta va a ser a la derecha. Bueno, no choquen así de tonto como yo lo acabo de hacer. Ok. El siguiente punto dice que es girar a la derecha. Entonces, en cuanto veamos el punto, la calle, vamos a girar a la derecha, alias Hikes. Y ahora sí. Ay, muévete. Hay que alcanzar a todos los demás para ganar la carrera. Hasta que lleguemos a la intersección, ahí es donde nos fijaremos. Pero mientras, ya vimos en el mapa. Que decir todo derecho, bueno, no derecho. Haciendo curvas, haciendo... Quitábamos todo eso para ganar más curvo. Adiós. Más todo bien. Adiós. Ok, ya vamos a llegar casi a la intersección. Entonces, hay que fijarnos bien en lo que vamos a hacer. Va a ser, nos indica vuelta a la izquierda. Entonces, vamos a girar a la izquierda. Ya ven que me dijo la función esta. Ok. Sigue diciendo que es hacia la izquierda. Pero ya vimos en el minimap, es una línea recta. Y vamos a llegar a la meta en 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, así es como se juega una carrera. Haciendo top downs en Burnout Paradise o Burnout Paradise Remastered. Si les gustó el video, denle me gusta. Si les fue de ayuda, pueden darle me gusta. Suscribirse al canal. Y los veo hasta la próxima.